¡Chavales! ¡Ha caído! ¡Ha caído el fin! ¡Ha despegado el super nave! Y el día de hoy estábamos jugando de tranquis con Jorge, con Polvorines y con Dark Monkey y yo. Y esta es nuestra reacción. Si es el primer video que ves de nosotros, dale una oportunidad a los demás videos. Este es solo para que vean la reacción y lo que sucedió. Y espero que les guste el video. Vamos con la reacción. ¡Let's go! ¿Qué? ¡What? ¡What! ¡What! ¡Mira lo que suena! ¡Mira lo que suena! ¡Pero! ¡¿Dónde? ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Está llegando mi papá! ¡Voy a para allá! ¡Oh! ¡Está listo ahí! ¡Nada! ¡Ah, aguanten, aguanten! ¡Miren donde ya marchó! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡Llegamos, pb! ¡WTF! 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 ¡Amazing! ¡No! ¡Que es el cuerpo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Síganlo! ¡No vamos a ser famoso! ¡Vamos para allá! ¡Aqueles alárquicos del destino! ¡Aqueles alárquicos del destino! Oigan, no escucho nada ¡Oigan, había salido algo! ¡Oigan, había salido algo! ¡Sepárenme, sepárenme! ¡Oh, Dios mío! ¿Algo que opináis, Jorge? ¿Opináis algo, no? ¡Amazing! 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 ¡Estoy viendo a alguien que está mirando el destino! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡條fa! ¡No! ¡Eso! ¡Entra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me chocó en mi cara! ¡Están cayendo cosas raras! ¡¿Qué tal?! ¡Amazing! ¡Oh my God! ¡Never seen before! ¡Mami está impresionante esto! ¡Míralo! ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué tal! ¡Amazing! ¡Pegó el juguete! ¡What the fuck! Se rompió la tierra Bueno, primero que nada, disculpen el audio Es bastante malo porque no lo puede grabar con mi audífono Y no lo quiero editar mucho Para subir este video bien rápido Ya que lo importante no es como se escucha el video ni nada Sino el contenido Lo que tiene ha sido impresionante Y yo he quedado flipando Me encantó lo que hicieron los del Fortnite Pero ahora vamos con las repeticiones para ver esto un poco más detalladamente ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El Jorn libre de Jorn Se puede deponer hasta que salgais del bus Hasta que tu personaje salió del bus ¡Nacto de Anártico! ¡Mi chiquito! Está cayendo No la cosa está cayendo ¿Como es modosina eso? El láser El láser El láser ¿Como es modosina? ¿Como es modosina? Y se abre en una recopilación ¡Rompe, rompe! Yo digo que rompe la velocidad de... Yo digo que rompe la velocidad de la luz ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo guardar repeticiones? ¿Cómo puedo guardar repeticiones? ¿Cómo le escapa? Sí, una... Según yo rompe la lucidad de la luz ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que mi teoría es que va a haber otro mapa en la siguiente season Yo creo que se va a terminar de romper esto Y probablemente tengan que abrir otro mapa O cambien pero demasiado, demasiado el mapa Aún más que lo hicieron la vez pasada Ya que... Igual no sé si dieron cuenta Pero habían como dos capas que protegían la isla Entonces... Bueno, yo creo que va a haber otro mapa ¡Quién sabe! Espero que les haya gustado el video ¡Hasta la próxima, chavales!